hola nuevamente bienvenidos a diseña con ansaldo en esta sesión vamos a aprender a hacer esferas navideñas como la que les muestro en este momento que está elaborada con tres tiras de cartón este cartón es metalizado ustedes pueden emplear cartón este fluorescente o cartulina negra o cartulina blanca ok qué materiales vamos a utilizar para elaborar esta esfera como siempre nuestro juego de escuadras nuestro escalímetro nuestro compás nuestro lápiz hb pluma y cúter navaja cúter nuestro material principal va a ser este material que es una cartulina metalizada que tiene diferentes tonalidades ok pues hay de diferentes color plata color oro y que unas vienen en tercera dimensión muy bien para continuar con nuestra actividad vamos a elaborar la tira que va a formar parte de nuestra esfera para elaborar una esfera se tienen que emplear tres tiras ok vamos a iniciar con el trazo de nuestra esfera a trazar una línea línea que tenga de dimensión 19.5 la trazamos ok y hacemos la medida del ancho de nuestra tira que debe de medir 3.5 centímetros en este momento voy a poner las medidas de aquí deben de ser 3.5 en forma vertical debemos de hacer una medida de 3.5 después van a ser 5 centímetros nuevamente marcamos 3.5 centímetros sobre nuestra línea vamos a medir 5 5 centímetros después justo al final vamos a medir 2.5 centímetros primero medimos 2 y luego medimos 0.5 aquí van a ser 2 y aquí 0.5 el total de nuestra línea nos va a dar 19.5 vamos a verificarlo son 5 y 3 8.5 y 8.5 serían 10 y 17 más 2 19 más medio quiere decir que son 19.5 nuestra longitud de nuestra línea vertical y el ancho de nuestra tira va a tener va a tener va a tener 3.5 centímetros trazamos la otra línea que va a hacer que cierre nuestra tira y podamos realizar estos trazos proseguimos con nuestro trazo 3.5 hacemos 5 3.5 los siguientes 5 centímetros los 2 centímetros y cerramos con medio centímetro ok para continuar con nuestro trazo de la tira que forma la esfera voy a utilizar otro color para que sea más notorio esto nosotros en la escala escala 1 a 100 que es la que vamos a trabajar tenemos que hacer un círculo de 6 centímetros de diámetro ok para este ejemplo lo que voy a elaborar es a escala 1 a 50 para que sea más claro para ustedes como es el ensamble de la esfera y si ocupamos la escala 1 a 50 el diámetro de mi círculo debe de ser de 12 centímetros muy bien para este trazo voy a ocupar otro color como les comentaba y se utiliza un círculo o en este momento yo voy a ocupar una tapa que es más práctico para poder mostrarles esto ustedes también lo pueden hacer con tapas de crema de un cuarto o de medio litro o con alguna otra tapa de un top por que sea circular para poder hacer nuestros arcos que van a formar parte de nuestra tira como lo vamos a hacer vamos a localizar exactamente en el rectángulo que tiene 5 centímetros de largo vamos a poner en cada uno de sus vértices lo que es el arco de nuestro círculo y lo vamos a trazar igualmente en la parte inferior donde está el otro trazo de mis 5 centímetros voy a crear ese arco en el otro sentido también lo vamos a trazar yo en este ejemplo lo estoy trazado en el pizarrón obviamente ustedes lo van a hacer en su cartulina metalizada o fluorescente y lo van a utilizar escala 1 a 50 o lo pueden utilizar también escala 1 a 100 ok entonces para concluir el trazo marcamos bien nuestras curvas al inicio les había comentado que vamos a ocupar una pluma que va a ser precisamente para remarcar todos nuestros trazos que hicimos con el lápiz hb para que nuestra figura quede mejor les voy a poner un ejemplo de que nuestra cartulina metalizada el trazo como les había dicho es escala 1 a 50 y así va a quedarles las tres tiras que van a formar parte de nuestra esfera muy bien ustedes pueden apreciar que casi sería el mismo tamaño que tenemos en el pizarro muy bien después de tener los trazos ya realizados vamos a remarcarlos con pluma muy fuerte y vamos a cortar cada una de nuestras tiras y obtenemos cada una de nuestras tiras después de hacer el trazo y cortarlas escala 1 a 50 es el tamaño de esta tira muy bien vamos a proceder a hacer los dobleces de la parte donde no tiene metal o no tiene color en algunas ocasiones nuestras cartulinas pues vienen del mismo color en ambos lados donde hayamos hecho el trazo es donde hacemos el primer doblez lo regresamos a la parte que va a ser la que quede al exterior de nuestra esfera hacemos los dobles doblamos en esta forma y después de haber hecho el trazo con la pluma estas partes donde están los arcos deben de doblarse con facilidad eso demuestra que nuestro trazo quedó bien hecho y que va a dar mejor resultado a la elaboración de nuestra esfera muy bien ya teniendo los dobleces vamos a cortar en la parte inferior solamente una punta que tenga un centímetro de cada lado en la parte donde están los dos centímetros y después el medio centímetro ahí vamos a marcar exactamente lo que es un centímetro y un centímetro es donde se va a cortar y en la parte superior donde está nuestro cuadrado vamos a marcar una línea que esta va a ser con el cúter que debe de tener aproximadamente 1.5 centímetros ok vamos a ponerlo aquí 1.5 y de aquí si ocupamos 2 queda igual de 1.5 muy bien quiere decir que cada extremo mide 1 sería 1 y 1 2 y 1.5 nos dan los 3.5 que es lo ancho de nuestra tira muy bien ya la tenemos aquí como ustedes pueden ver están cortados los extremos y tenemos la ranura que se hizo en la parte central después vamos a doblar nuestra esfera en esta posición y debemos lograr que quede así un pequeño prisma rectangular pero vamos a doblar una de las puntas hacia arriba como se muestra aquí la otra esta parte va a ir encima de nuestro cuadrado de nuestro cuadrado como lo pueden ver y se ensambla en la ranura con el doblez que hicimos vamos a lograr que entre en esta posición lo que viene siendo la pestaña al meter esas dos pestañas en la ranura automáticamente nuestra figura queda ya sólida no se puede separar y hacemos lo mismo con las otras dos tiras después de ensamblar dos de las tiras vamos a proceder a entrelazarlas unas con otras en este caso esta tira va a ir vertical las curvas van a ir verticales la otra va a ir las curvas en forma horizontal y se va a ensamblar una sobre la otra lo principal de esto es que deben de quedar las curvas expuestas nuestra tercer tira va a ser la que haga el ensamble final para tener nuestra esfera ya lista se procede a ensamblar una sobre la otra que procura tener el amarre para que ninguna de las otras dos se puedan zafar volvemos a proceder a doblar la pestaña hacia arriba como lo muestro esta va a entrar en la ranura que hicimos de la misma tira con el dedo vamos a procurar desdoblar esa pestaña y procedemos a hacer el giro de esa tira para esconder precisamente la parte cuadrada de nuestra tira y que pueda ensamblar con esto tenemos ya listo lo que sería nuestra esfera ustedes van a decir bueno eso nada más es un cubo no tiene nada de original o de majestuoso para nuestro trabajo que estamos realizando pero ahora va la técnica de doblado vamos a proceder jalamos una tira y doblamos la curva o el arco que trazamos lo hacemos en la parte inversa jalamos doblamos procedemos en otro de los extremos jalamos doblamos doblamos y así en cada una de nuestras tiras procuramos hacer el doblez con un pequeño jalón para que se vaya haciendo más consistente nuestra esfera ok jalamos doblamos jalamos doblamos esto lo tenemos que hacer en varias ocasiones para hacer que se ensamble nuestra esfera y este es el resultado de nuestro trabajo en el cual ustedes pueden ver cuando lo estén terminando que tiene muchísima creatividad lo importante de esto es que nuestras medidas sean precisas los cortes igual de precisos y se marque con la pluma para que esto nos dé facilidad hacer el doblez y no nos cueste trabajo que se mantenga la esfera con una consistencia entonces con esto damos por concluida nuestra sesión de las esferas navideñas no se les olvide suscribirse a mi canal y dar pulgares arriba para continuar con nuestras actividades y trabajos novedosos hasta la próxima no se les olvide suscribirse a mi canal Gracias por ver el video.